¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Z Solândor está sumado! Ha salido un aburro¡ ¡Eso es un posso que me digas el almo! ¿¡Tes uniges óperosososososososososososososos Powell? ¡No! 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 ¿Qué es lo que llevas a llamar? ¡No! ¡Yo no he sido! ¿Y estos papeles? ¡Yo no he hecho nada! ¿Quién ha sido? ¡Gracias! 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 Que los funcionarios se creen que le met junto a los papeles a los otros Todos los días con el punto ese ¡Me han pegado! ¡Me han pegado! No! Voy a llamar a otros padres ahora mismo A la madre la llamaré Les voy a decir todo lo que haces y ya ahora no ¡No yo lo veo! ¡Que más dice esto eh! ¡No! No. Solo así ya está. Esto ya. Vamos a llamar a tu madre. Vuelve a llamar a tu madre. Vamos a quedar aquí. Buenas tardes. Te he llamado porque el otro día me ha cerrado a su hijo diciendo ¿Has tirado papeles en clase? Y pues ya... ¿Qué es eso? No he hecho nada. ¿Ya estás inquieto? No. Que siempre está así. Pues... ¿Qué es eso? ¡Mato! ¡Mato! ¡Hombre hasta ese punto! ¡Para matarlo! Podríamos lo que sé. Cuéntanos. ¿Qué sucede en las clases? Que metían papeles y la profesora se crece. Y oigo. No puede ser. ¿Por qué no se crea nada? Porque no dice nada. Porque él no dice nada. Ni un parque a nada niño ni nada. Fuera de clase. ¿Por qué? Levantate y diré. ¡Eh! ¡A mi idiote! Ni uno mes, eh! ¡Florar a la misa! ¡A todos! Es que... 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 Es que así acabarás. Tú... Díselo. Díselo a... A la madre... A los... A la profe. Díselo. O sea, no me hacen esto. Si os los tiras... O más los acabaremos. Ya está. Ya está. Vale. Pones un caramelo, eh. No, no, no. Lo siento. Pon el caramelo. Hola Hugo. ¿Cómo estáis hoy hoy? Bien. Vamos a ir para casa. Recif引 hacia! La caseta Studios Los niños nos par tren educated! Se creen que soy un animal El bullying no lo pueden soportar Es un infierno, se diferencia a los demás Las clases de asistir se hacen largas a causa de la maldad Y es que esta vida cada vez me pesa más Los niños no están a disfrutar Se creen que soy un animal Intento decirse al profesor, pero me lo incide el asesor Paso las tardes en la habitación Mirando hacia el sol Me preparo la mochila para sufrir vías en mi triste vida Los niños no están a sepegar Se creen que soy un animal A la silla del director estoy acostumbrado a visitar Desde que está cansado de llamar Concierna para ponerme ayuda La zona de la casa está cerrada Y a mis padres no les contaré nada Si a un amigo mis penos le contaba Y él era la memoria de su ropa Vaya amigo, te conté lo que me pasó Y me falló sin comportarme mi dolor Los niños no están a ignorar Se creen que soy un animal Yo era diferente Por eso con esta vida lo he pagado El espíritu varias veces me cambié La historia continuaba Y no sabía por qué Ya basta de llorar Mi sentimiento es hora de revelar De contar a mis padres, amigos, profesores Los niños no están a sepegar Se creen que soy un animal Los niños te lo van a respetar Y este concurso lo vamos a ganar ¡Ganá! 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 ¡Ganá!